Gracias por ver el video. Gracias. 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 Excelente. Sí, primera vez. Me parece bellísimo, formidable toda la infraestructura. Bien organizado. Sí, sí, sí. Una foto para el recuerdo. Y este... Para mostrar, ¿no? Lo bello que tenemos aquí en... En Lima. Listo. Ahí estamos los 26. Se le va a ir a la señorita. Por favor continúen. Acompáñanos con la señorita, por favor. Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Por favor con la señorita. Pase, por favor. Vamos a esperar. ¿Cómo? En las sillitas vamos a esperar. Pase. Pase, por favor. Vamos a esperar. ¿Cómo? En las sillitas vamos a esperar. Pase. Un saludo. Un saludo. Ojo. Hola. Se prende La piscina y esto no lo había conocido Muy bueno Tengo un nieto que tiene 14 años Le digo, uy, estaría bueno traerlo para acá La piscina, bueno, él ya sabe nadar Pero también acá es una piscina enorme Y esto de acá es hermoso Cómo pueden, digamos, practicar, ¿no? Muy buena El orden, justo estábamos hablando con mi hija El orden, todo muy ordenado No hay peligro de contaminación Aglomeración de personas, ¿no? Todo el personal muy bien instruido Porque nos enseñan por dónde debemos ir Muy atentos Muy educados Muy buenos Sí, efectivamente, miren, esto es espectacular Utilizar este recinto deportivo de nivel olímpico Que fue sede de los Juegos Panamericanos Ahora, como una de las sedes más importantes De la vacunación a nivel nacional en el Perú Es un hecho sin precedentes Y además es un hecho sin precedentes Que así como esos Juegos nos devolvieron la esperanza En el 2019, hoy día en momentos muy difíciles Le devolvemos la esperanza a los peruanos De que podemos utilizar no solamente infraestructura pública Sino también podemos vacunar en esta infraestructura Que es, como les digo, es de nivel olímpico Y que todas estas personas hoy día Los mayores de 70 años que se están viniendo a vacunar Tienen una nueva fuerza para poder seguir continuando en la vida Y seguir recobrando la normalidad Este centro deportivo ha llegado para quedarse Va a ser un centro deportivo En la política que tenemos de utilizar hasta el último metro cuadrado De nuestras instalaciones Para poder atender a nuestros adultos mayores A nuestros vecinos y vacunarse aquí en la Videna Y a la vez también llevar a cabo los entrenamientos De alto rendimiento que tenemos con miras A las próximas Olimpiadas Este, bueno, es una idea muy genial Que está teniendo legado, creo que ya va varias semanas Haciendo ese tema de la vacunación No solamente acá en el velódromo Bueno, estamos contentos Y aparte también nosotros nos motivamos también con el público Mostrando un poco lo que nosotros hacemos día tras día Pues ya que también estamos cerca de unos campeonatos Estamos entrenando muy duro Como se han dado cuenta Y aparte la idea que tiene el legado De juntar la comunidad con el deporte Es una idea muy, muy genial Y aparte, como dice No invadiendo el terreno de entrenamiento Pues no, eso sí se valora bastante Porque nos dejan a nosotros Seguir haciendo nuestras actividades Y mientras que también legado Con el tema de la vacunación Avanza lo suyo Pues no, eso es muy bueno para nosotros también No, eso es muy bueno para nosotros No, eso es muy bueno para nosotros